Hola, este es un video tutorial y el día de hoy vamos a ver cómo subir un proyecto nuevo a la plataforma de IMDb, que bueno, es una plataforma donde se hace una base de datos de todas las películas que se han producido. Y bueno, eso pues es un poquito largo, pero está muy bien explicado por parte de la plataforma. Aquí voy a subir yo un cortometraje como ejemplo. Vamos a irnos a Google, vamos a buscar New Title IMDb o Nuevo Título IMDb. Escríbanlo en inglés. Y nos vamos a dirigir a la primera opción. En esta página vamos a ubicar que en el primer párrafo nos indica una liga donde dice Agregar tu nuevo título. Vamos a darle clic y nos va a dirigir a lo que es la página principal para agregar nuestro proyecto. Vamos a poner el nombre de nuestro proyecto. Vamos a seleccionar el tipo de proyecto que es, en mi caso es un cortometraje. Voy a poner que está terminado, pero limitado a cierto público. Y aquí selecciono el rol con el que participo en el proyecto. Vamos a dar clic en Check these updates. Al actualizarse, nos va a empezar a dar más y más opciones. Ahora voy a colocar el año en el que se realizó el proyecto. Y en el subtipo de proyecto vamos a colocar, en mi caso, bueno, que es un cortometraje. Si fuera un largometraje, seleccionarían Feeder. Si no saben el año, si no está claro el año en el que se realizó, pueden poner cuatro signos de interrogación, como en el ejemplo. Y vuelven a actualizar con Check these updates. Como pueden ver, poco a poco les da más opciones o les hace cuestionamientos sobre el proyecto. Tienen que seleccionar la casilla de que es un título no existente para que lo puedan subir. Vuelven a actualizar con Check these updates. Ya tenemos más casillas. Si, por ejemplo, quieren guardarlo para después, se van a Save for Later. Y les van a dar una liga, que es donde estará guardado su proyecto. Pueden guardar el vínculo donde ustedes quieran. También pueden dirigirse directamente a su perfil. Si están en EMDB Pro, se van a su página. Hasta abajo de su página van a tener la sección de My Tools y en Your Submissions. Pueden darle clic ahí y los va a dirigir a su historial de lo que han actualizado. Y la primera opción va a ser su último trabajo que han estado actualizando. Vamos a regresarnos a nuestro nuevo título. Van a estar actualizando la información. Pueden ir cambiando el año. Pueden ir cambiando la información. Ahora pondré que es de 2020. Van a ver cómo en cada casilla les da lineamientos de la información que pueden subir. La primera opción voy a poner que se ha estrenado en México. Voy a establecer la fecha. Y en atributo voy a poner limitado en inglés, entre paréntesis, ya que no está del todo público el proyecto. Voy a colocar también que originalmente el cortometraje es mexicano. Está en el idioma español. Es a color. Es un cortometraje, así que en género voy a poner en short. Y aquí a la hora de adjuntar las personas que están involucradas en el proyecto, si es una persona que aún no está dada de alta en IMDB, van a escribir su nombre. Si ya estuviera registrada en la plataforma, la pueden encontrar aquí en la lista que sale al momento de escribir el nombre. Lo pueden ubicar con su trabajo previo. Si, por ejemplo, quieren escribir más, quieren agregar más de un crédito en cada posición, se van a add one credit o más. En el budget, que es el presupuesto que se tuvo para el proyecto, vamos a escribir qué se hizo en pesos mexicanos. Van a poner la cantidad. Más abajo, en compañía productora, escriben el nombre también, claro. Y en los créditos van a establecer cuántos créditos necesitan para cada rol, para cada puesto. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo que tengo dos créditos para los actores, dos para escritores, cuatro para productores. Y bueno, eso va a variar con cada proyecto. Más adelante van a ver que tenemos más información que podemos agregar. A la derecha establecemos cuántos espacios queremos tener para cada rol. Vuelvo a revisar mi información. Puede aparecer así, voy a volver a actualizar. Y van a proceder con la demás información. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, ya tengo algunas cosas que están sombreadas en verde. Eso quiere decir que IMDB ya las aceptó. Ahora, esto es importante cuando, como les decía, cuando suben un nombre de alguien que no está dado de alta en IMDB, les van a aparecer varias opciones, cuando actualizan, de nombres ya registrados, en caso de que no esté registrado. Hasta abajo habrá una opción que dice que es una persona diferente. Y, por lo tanto, le va IMDB a colocar un número a la derecha para que no haya confusión. Tienen que repetir eso cada vez que escriban ese nombre en los diferentes roles. Pasa muy seguido que una persona hace muchos trabajos. Entonces, en cada trabajo donde haya participado, tienen que repetir ese proceso. Ahorita estamos en compañía productora. Y como es una compañía que igual no está agregada al IMDB, tienen que seleccionar que es una nueva compañía. Todo lo demás ya me lo está asombrando en verde. Aquí, como pueden ver, ya actualicé y tengo el nombre nuevo con su número a la derecha. Aquí todavía no se actualiza, pero ya lo seleccioné como debe ser. Mismo caso aquí. Por ejemplo, la persona ya está registrada. Sara Davila ya tiene una página IMDB. Selecciono esta opción que se refiere a ella. La selecciono. IMDB ya colocará su página ya existente. Puede poner su código o su perfil de este modo. Siguen actualizando. En mi caso, aquí ya guardé. Lo puedo actualizar también. Todo lo que está sombreado en verde es que IMDB ya lo aceptó. Y ya se puede quedar así. Ahora vamos a colocar la duración. Escriban default, ya que solamente tenemos una duración para todos los países. En locaciones escribimos Ciudad de México. Aunque seguramente más adelante me va a pedir especificar más a detalle la dirección. En aspect ratio ponemos 16.9. Ya actualicé. Es importante agregar que toda esta información todavía es un borrador. Y hasta el final que se sube ya es lo que se va a visualizar públicamente. Como pueden ver, ya tenemos cada vez más y más cosas sombreadas en verde. Todo lo que esté en amarillo o en rojo necesita algún cambio. Ya tengo el nombre correcto de mi director. Si tienen sitio oficial lo pueden poner aquí. Aquí en compañía me está indicando la página que tengo que colocar las iniciales del país en donde se localiza esta productora. En el caso de México vamos a poner MX, como el ejemplo, que es US, que es Estados Unidos. En mi caso es México, así que ponemos MX. Otro mensaje que les puede dar IMDb es que, por ejemplo, si ustedes colocan un crédito que ya existe en el caso de Sara Dávila, que ya estaba en IMDb. Pero este es su primer crédito como escritora, porque ya estábamos en la sección de escritores. Les va a aparecer un mensaje de confirmación para que efectivamente se confirmen que es su primer crédito como escritora. Si lo quieren modificar más adelante también lo pueden hacer. Y bueno, repetimos lo de colocar que es una diferente persona. Para otras categorías, si es su primer crédito, tienen que establecer que es su primer crédito. Si no es un nombre que está registrado, tienen que seleccionar la opción de que es una diferente persona, que es nueva en IMDb. Algunas cosas ya las tengo en verde. Es un proceso que es poco a poco de actualizar y actualizar. Como decía, aquí me está pidiendo que escriba una dirección más específica. Vuelvo a revisar mi información. Poco a poco ya empieza a haber más información en color verde. Si suben un crédito de calamera ahora deben de quitarlo. En mi caso aquí, Sara Dávila, la voy a retirar como escritora del proyecto. Y nada más tengo que seleccionar Cancel this new credit y volver a actualizar para que se quite ese crédito. También en la sección de productores puedo diferenciar exactamente qué rol como productor tuvo cada persona. También puedo agregar otro crédito. Será el proceso igual. Si esta persona no está registrada, tengo que volver a poner que es una persona nueva. Voy a cambiar en mi dirección. Voy a colocar una más específica y como atributo selecciono exactamente qué ubicación en el corto representó. Aquí nada más como ejemplo, que es una persona diferente este nuevo crédito en productor. También en locación, si es una locación nueva, si todavía no está registrada en la página, igual tiene que poner que es una locación nueva. Vuelvo a actualizar. Aquí acabo de agregar un nuevo crédito como fotógrafo. En este caso, la persona ya está registrada, pero es su primer crédito como fotógrafo. Así que tengo que seleccionar qué es su primer crédito en esta sección como fotógrafo. Ahorita no se ve, pero más adelante seleccioné dicha opción. Y en el plot lo vamos a dejar en inglés y escribimos el plot correspondiente de nuestro proyecto y también el nombre de quien lo escribió. Como pueden ver, la plataforma te da información. También pueden dar clic en el signo de interrogación de color azul a la derecha y los va a dirigir a más información. En esta parte es importante porque me está diciendo que hay información necesaria que aún no he compartido. Y aquí estoy viendo que falta poner lo de mandatory information, que es una liga, que es la que va a fungir como evidencia de que el proyecto existe. Vamos a agregar un crédito en esta sección o un ítem. Actualizamos de nuevo. Lo más común que se puede utilizar como prueba es una liga o un video promocional del proyecto. Lo más común que se puede utilizar como prueba es una liga o un video promocional del proyecto. Ya con la información aceptada, tiene que ver más o menos así. Y al momento de actualizar, si ya les aparece un tercer botón que se llame Submit this update, subir las actualizaciones, este botón ya ahora sí va a mandar esta información para que se publique su proyecto. Y bueno, al dar clic en este botón ya van a enviar esta información para que se publique el proyecto. Al final les va a aparecer una página como esta, mandando un número de confirmación. Minutos después seguramente ya les estará llegando la liga de su nuevo proyecto que puedan encontrar en IMDb. En mi caso así aparece. Obviamente aquí ya le agregué poster y fotografías. Si quieren que comparta un tutorial de cómo agregar fotografías y poster al proyecto de IMDb, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, si este video les funcionó, les agradecería un like y una suscripción, ya que subo un video cada semana sobre diferentes temas. Gracias y hasta el siguiente video.